La baba suz, limpiaba su estaca, nadando vampiro que invita a su casa Son eres soldados, pidiendo venganza, es un niño que grita Y nadie lo abraza, le toco el hombro, le dijo que te pasa Me mira y me dicen, son cosas que pasan, se pierde y se gana Se compra y se paga, se cumple y se paga Todo, 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 para nada, billetes que se prenden con el fuego de la cama Todo, 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 para nada, turbantes en la noche sin mis manos bien atadas Los guantes de cuero, la cara cortada, son cosas que pasan Aplasto tu fama con dos simples barras, le corto con billos, transformo mi alma Y ahora estoy sirviendo el viejo para el flow Que me fume todo, que no te amo más el gol Que gaste mi plato noche descontrol, que deje la iglesia por mi dolor y terror Que solo quiero jugar, que no quiero más de amor Que solo quiero ser un niño y nunca un macho Quisiera dejar todo, pero a la vez se me ve todo y de todo un montón Que no me dejes confinada, que todo lo que tiene no me alcanza para nada Que no me dejes desfilada, que todo lo que tiene no me alcanza para nada Las cosas se hacen de noche porque yo ni me nada Son todos ciegos andando en manada La mando por alma que está desterrada La mando con paro mi frente y mi cara Me miro para adentro y ahora no veo nada Me miro para adentro y ahora no veo nada Lavaba su cruz, limpiaba su estanca Matando vampiros que invitan a su casa Son negros llorando, pidiendo venganza Son niños que gritan y nadie lo abraza Le toco el hombro, le digo que te pasan A mí le me dicen, son cosas que pasan Se pierde, se gana Se compra y se paga